Mami, muero por ahora volverte a ver Yo no quiero ganar si te puedo perder Solo quiero que vengas A tu tiempo no existe mi agenda No, y eso que ni tengo Mami, vente que te sorprendo Después no te vas a querer ir No te voy a herir, te voy a hacer venir Y sé que quieres conmigo Como yo quiero contigo No lo sigas negando Que ya te saben todos tus amigos Así que si somos amigos Una noche sin testigo Es lo que yo necesito Para hacer algo más que tu amigo Quiero que no me puedas otra vez Dime si te acuerdas bien la vez De que te deje viendo al revés No creo que sea por última vez No es la primera ni última vez Quiero volver a hacerlo otra vez Quiero envolverme por décima vez Vuelvamos a repetirte, vete Mamá, con tu amigo matame Como tú sabes que estoy, úsame De quien en mi corazón pregúntame Normal que esa puta me difame Yo te quiero amar Te quiero adorar Que hasta parece mentira Que anda todo el tiempo en mi cabeza Yo no quiero mentirte No voy a irte Quédate conmigo como dice la canción Sabes que contigo que tengo la conexión Estoy solito prendemos la habitación Ahora tu carrera está muerto Lo que dicen de mi fuera es incierto Dale mami antes que tu nalga soy experto Pero quiero me vaso otra vez Vente pa' que matemos el estrés Quiero hacerlo como aquella vez Una conexión dime si lo ves Velemos hasta que se den la diez Por ti yo deja mami como tres Yo lo digo siempre pero no crees Te conozco al tres, chica al revés Pero bueno estas cosas pasan Pero dime tú que te pasa Con esa cara niña Todo lo pone a babia siempre que ella pasa Dime la verdad Si bien eso te va No creo que tú me olvides Y si me olvides dime que serás Pero yo sé Si estás sola recuerda la pose Cuando abajo con mami yo te roce Dime la verdad si me extrañas Pero mala mami conozco tus mañas Ese bien pero por dentro tú me dañas Quiero que lo me vaso otra vez Vente pa' que matemos el estrés Quiero hacerlo como aquella vez Una conexión dime si lo ves Velemos hasta que se den la diez Por ti yo deja mami como tres Te lo digo siempre pero no crees Te conozco al derecho y al revés Me pido al tres, chica al revés Sé que te veo y quiero al revés No creo que sea por última vez No es la primera no se va a vivir Quiero golpear así otra vez Quiero golpear por última vez Volvamos a repetir te vete Yeah